Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en otro vídeo más de Let's Play de Condemned 2. Y bueno, estamos aquí en la península, recordáis que habíamos llegado en el barco, nos había agredido una pierna, pero que por parecer ya estamos como fenómenos. Y bueno, Rosa había ido a buscar ayuda, decidimos dejar apartarla de esto para que no ocurriera nada. Y bueno, ya tenemos la habilidad, estamos en la península solos, el oro nos está esperando y tenemos que usar el ataque vocal para escapar del contenedor. Bueno, tenemos que hacer... ¡Mata! ¡Madre tronco! ¡Joder, qué guay, tío! Vale, vamos a coger esta. Bueno, va bien, va bien la cosa. A ver qué hay con aquí. ¡Uy, qué de cosas! Esto no sé por qué me va a mí, que me suena a mí, a que estamos cerquita del final, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Estoy en el momento de hablar. Ellos tienen me registros a una mesa metal y a pesos... ¡oh! Ellos dicen que yo podrá tener algo de ellos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿ SUS salida? ¡Ay Dios! Vale, dicen Dicen que suspenden el programa Bueno, yo creo, chicos, que no sé por qué me va a venir Que este va a ser el capítulo final El juego se acaba Joder, se me hace cortito, tío No por nada, sino porque, joder, lo disfruto, tío Me gusta, me gusta el juego, tío Me lo paso bien con este juego Vale, es por ahí Solo un pelín más de... Vale, ahí De audio, de los cascos Bueno, todo se acaba, gente, ya sabéis Bueno, ya como no tengo ya... Problemas de alcohol Ya soy un artista de la pista ¡Oh, oh, oh! Bien Pues lo dicho, que ya no tengo problemas de alcohol Ya puedo disparar sin ningún problema Vale, ¿y cómo paso? Hola, ¿cómo paso? ¿Por aquí? No Tendré que ir abajo Vale, vamos por aquí Tranquilamente, ¿eh? Sin prisas Sobrecarga todos los dispositivos de oro Y ya está como nos abre cara Y ya está como nos abre cara, pues Vale, vale Vale, vale Vamos a ir a la parte de la ropa Muy bien, ¿vale? ¿Cuántas son? Uno de cinco ¡Uf! Vale Bueno, tengo que ir poco a poco, ¿eh? Poco a poco ¿Por dónde? Ah, vale Joder No veía las escaleras, tío Vaya pillada, ¿eh, nene? Vale Vale La península, home de scrap metal en gigantes llaves de llaves, es un país de la tierra infrecuentemente visitada, excepto por los que ofrecen a descargar los muchos barcos que cruzan el río todos los días. Es un lugar que es un lugar que por los últimos años es guardado por un desigualdados por simplemente ser lo que es, un desigualdado. La península, impenetrable cast iron walls y rosty metal shards make for oddly appealing abstract compositions, pero no es mistaking que alguna forma de evil existe ahí, al menos eso es la creencia de muchos residentes. Es un desigualdado en el paisaje de nuestra ciudad y puede ser visto desde casi todos los vistas, pero lo que puede ser hecho? Estas fueron las palabras de la tarde de Tony Rhodes, pre-recorded solo horas antes de su muerte. Llego, pensado, el fin de un gran reportero y amigo. Esta es Sara Brenton, City News. Buenas noches. ¿Ya que estamos? ¿Ya que la regalan? Pues hala. Vale, gracias. No quiero líos contigo, eh. Bueno. Qué feo de puta troll. Qué troll eres, eh, macho. No, hombre. No quería hacer eso, no quería gastar. Oh. Bien. Mira, hay otro ahí. ¿Cómo va esto? Venga, déjame recargar a mí. Guapo. Hijos de perra, eh. Va bien, va bien. Ahí lo estoy dando duro. Vale. 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 Vamos. Que esto revienta. Genial, genial, genial. Tienes perfecto. ¿Puntos bichos? Vale 1-2, 2-3-2, vale Está lleno de esto, eh De conductos, eh Mira, suena un poco mal Suena un poco mal rollera Puta hostia, tronco ¿Dónde estoy, tío? No puedo subir por aquí, tío Como lo vamos a la parte de arriba, eh No puedo ir por aquí No puedo ir por ninguna zona Por aquí Es por la única que puedo pasar Vale, bien, 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 bien Espectrómetro Espectrómetro No puedo pasar por aquí Genial Nueve balas, vale Dios, que sonido Que sonido a madera A punto de venirse abajo Joder Que hijo de puta Este arma ya Como que me vale pa' poco Vale, se rompo el brazo Bien Bien Espectrómetro 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 Me dice por aquí Me dice What the fuck Vale Dios, que zona esta, tío, eh No tengo nada Ni armas Ni, vamos No tengo una mierda Pues dónde debe faltar Porque me quedan cinco Cinco dispositivos Bueno, son cinco Y si me quedan tres Aquí se lo están pasando ¿Qué es eso? ¿Un Harry? Ah, no Lo he dicho A ver No tendrás un fusil por ahí, eh Pa' dejarme, eh Gracias ¿Y ese helicóptero o qué? Destruye el helicóptero ¿Con qué, colega? ¿Por qué? Oh, hay otro aquí Apunta Joder Uff, hay que ir poquito a poquito, ¿eh? ¿Dónde cojones está el puto helicóptero, tío? Venga por ahí, mamón Vale Oye, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Estaba pegando, tío! Me ponía como si le estaba dando la chapa Esto es que es un... Movida franco, ¿eh? ¿Y ahora qué? Perdona Antes te di un tiro y te hice un poco de daño Y ahora no No, tío ¿Quién me está disparando? ¿Quién cojones? ¿Pero quién cojones son estos bichos, tío? ¿Quién cojones? ¿Por dónde se ha escapado Orlan? Por aquí no ¿Dónde? Ah, vale Uh Trolling mode is activated Repeat Trolling mode is activated Perdón ¿Puedo bajar, pasar? ¿Puedo? Meca, tío No me deja pasar No me dejaba pasar Esto es como un ascensor Y por aquí no hay nada más No, no hay nada más No podemos pasar a ningún lado Pues hala Venga, bajar Ethan, esto es Rosa Debería estar nerviosa Pero esperaba que te iría a seguir Ya sabes Lo siento, pero tengo mierda para cuidar No hay sentido en riesgo de tu tachar Lo entiendo Pero cuando me necesitas, estaré ahí Buena suerte Gracias, Rosa ¿Dónde, coño? ¿Puedes dejar Trolearme? Llegamos Bueno, me queda Vale, aquí viene súper Vale Solo hay una entrada O sea que se la pongo Vamos a ir a por aquí Ah, no No es una entrada Eso No tengo ni idea Pensé que se entraba por aquí Por algún lado No se entra por aquí Por algún lado Joder, es que no se ve Una puta mierda Muy bien ¿Y a dónde voy? A ver si no es mucho pedir ¿Qué es? ¿Volver a darle? No Es que encima no se ve nada No 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 te cegues, ¿eh, colega? Hostia, vaya hostias que reparte esta vasca, tío. Debe ser subir otra vez arriba. Y venga, otra vez. Bueno, esta vez sí, ¿no? Cinco balas. Uf. Si me dan el hacha, tío. Yo creo que por algo va a ser por agua. Como pueden ver, nuestra habilidad sonic sonica ha tenido un impacto negativo en las manos, y más y más no. Máscaras de oro. Ahora he diseñado máscaras peceras sobre el tema y me mantienen dejado sus frutas claves de daños cerebrales. Bueno, tío. Bueno, tío. Es que... Es que encima no se ve una mierda. No tienes ni puta idea de dónde vas. Vamos, tío. Uf, uf, uf. Tío. Estoy muerto, tío. Mira, estoy completamente pillado. No me dejan hacer nada, tío. Me pasó como con el muñeco... Con el... Es que te acorralan, tío. Te acorralan y como está tan sumamente difuminado... Y como te pillen en un simple... En una esquina no sales de ahí vivo, tío. No sales de ahí vivo. Bueno, pues... A ver, trae esta. ¿Y tú qué? Bueno, no me salió de aquí ¿Y ahora tú qué, campeón? Vale, experimiter Par, par, par Par, par Par